Recibo con humildad y profundo respeto la banda presidencial. Desde el inicio el presidente quiso reflejar el estilo con el que gobernará el país los próximos cinco años. Sabe que recibe una nación dividida y afectada por graves problemas económicos y sociales y que poco podrá hacer si pretende gobernar solo. Seguramente por eso las palabras reconciliación, unidad y paz se repitieron a lo largo de los 50 minutos de discurso. En este momento requiere que pongamos todas nuestras voluntades, todas nuestras fuerzas, aunque tengamos pensamientos diversos, pero somos salvadoreños y queremos a nuestra patria el salvador. No olvidemos que somos un solo pueblo, una sola patria, donde cada uno de nosotros merece la oportunidad de vivir feliz y en paz. Es preciso que seamos solidarios, que nos unamos por nuestras familias y por el país. El mandatario prometió eficiencia, participación ciudadana y también transparencia como una forma moderna y justa de ejercer el poder político. Los recursos del pueblo son sagrados y solo se utilizarán para favorecer el desarrollo y el bienestar del mismo, tal como se hizo en este gobierno. Continuaremos el compromiso de no más corrupción. En su primer discurso, el mandatario anunció la creación del Ministerio de la Mujer, el de Cultura y cambiar el nombre de Gobernación al de Territorialidad. Estos anuncios los complementó con su decisión de ingresar a Petrocaribe como una forma de buscar alivio a las grandes presiones económicas que tiene en estos momentos el salvador. En el esfuerzo de hacer crecer la economía en nuestro país, estamos en avanzadas conversaciones respecto al ingreso de El Salvador a Petrocaribe. Estos acuerdos nos darán más oportunidades de desarrollo a través de plazos e intereses más favorables e impulsarán nuestro comercio exterior. En ese mismo orden, he dado instrucciones al canciller para que en un corto plazo estén en funcionamiento las consejerías económicas y comerciales con el fin de promover el comercio y la inversión. La seguridad pública no podía pasar por alto en el discurso. Un nuevo sistema carcelario, prevención, combate frontal y atención a las causas estructurales más soldados y policías en las calles y una conducción directa de los planes son las promesas frente a la principal demanda de la gente, tanto en las ciudades como en el campo. A partir de hoy me pongo al frente del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Vamos a combatir la delincuencia en todas sus formas, con todos los instrumentos legales y coercitivos del Estado. El mandatario también prometió mejorar la atención hospitalaria y mantener los programas sociales que inició su antecesor. Haremos realidad el programa Un Niño, Una Computadora y la instalación de internet en los centros escolares. También quiere ponerse al frente de la integración centroamericana, un tema que consideró necesario pero que se vislumbra difícil, porque incluso una ceremonia tan importante no logró reunir a los cinco gobernantes. Salvador Sánchez Serén prometió respetar las reglas del juego y la institucionalidad del país, además de profundizar las relaciones con Estados Unidos, a quien elogió ser la patria de cientos de miles de salvadoreños. Vamos a garantizar una gobernabilidad fundamentada en el crecimiento, en la distribución social del ingreso, en el respeto y la promoción de la institucionalidad democrática y de la seguridad jurídica y ciudadana. Las relaciones con Estados Unidos, donde viven dos millones de compatriotas, también son de fundamental importancia y por eso vamos a profundizarlas en el campo económico y social. Es el inicio de un mandato, es su primera alocución como mandatario y será el tiempo el que determinará si fueron solo buenas intenciones de un presidente. Un presidente que en su discurso inicial logró llamar la atención de los diferentes sectores y no necesariamente porque estuvo cargado de promesas, sino porque reiteradamente llamó a la unidad nacional, algo que para muchos el país pide a gritos para solucionar sus problemas, como el lento crecimiento económico y la ola de criminalidad. Con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos.